Efectivamente una obra muy importante en la cual hicimos una inversión significativa. Se trata, y para ser breve, de 5.620 metros de cordón cuneta que nos insumieron 5.310.000 pesos, 18.260 metros cuadrados de adoquines que insumieron 12.830.000 pesos, toda la iluminación nueva que entre otras cosas son 87 columnas con artefactos LED y una farola de alumbrado ornamental tipo árbol de luces en los cuales invertimos 3.400.000 pesos, lo que significa que es una obra que demandó más de 20 millones de pesos, que la hemos puesto por la convicción de que era una necesidad imperiosa por parte del barrio, muy conforme ha podido terminar en tiempo y forma porque esto ayuda a muchas cuestiones, particularmente al transporte público pasajero y a la calidad de vida de los vecinos. Sí, la verdad que llegó el día, era una constante de hace 8 años que el vecino la venía reclamando, después todos los reclamos se canalizaron a través del centro vecinal, y bueno, y esto marca lo que es el trabajo en conjunto, lo que es vecino, centro vecinal y municipio, hay que agradecer y hay que respetar las decisiones políticas cuando el vecino está con esta necesidad, yo creo que es una obra que marca un antes y un después, y como dijo Horacio anteriormente, o sea, todo ese margen económico, el vecino lo ve reflejado en calidad de vida, yo creo que es sumamente importante, el vecino está muy contento, la verdad que es algo que todos los días de paso se le ve con una sonrisa, el que ha pasado por el barrio sabía todas las complicaciones que teníamos en cuestión de polvillo en suspensión, como así también las distintas accidentes que se venían ocurriendo a lo largo de este tiempo, pero bueno, llegó el día, yo creo que hay que agradecer al municipio como lo trabajó, fue una prioridad constante y yo bueno, hay que felicitar, porque estas decisiones políticas son las que te marcan la mejor calidad de vida para el vecino y eso es muy importante, así que bueno, sumamente agradecido y más que todo también agradecer al vecino que pudo también esperar, entendió que había cuestiones que, tanto lo que es el tema elegido y las cuestiones de presupuesto, y el vecino lo entendió y hoy por hoy lo está disfrutando como realmente se lo merece, así que bueno, gracias a todos los que hicieron esto posible, ¿no? Efectivamente, hoy tenemos esta parte central que ordena todo, la verdad le da progreso y desarrollo al barrio, seguramente con el centro vecinal, con Leonardo, avanzar sobre la ordenanza 4299 para lo que es las arterias internas, la posibilidad también de que con esta ordenanza tener la posibilidad de adoquinar en cada una de ellas, pero esto es progreso en la zona oeste, esto tiene su correlato con el centro de atención periférico que tenemos tan avanzado y con una guardia de 24 horas y también que se suma ahora en breve los fines de semana, el polideportivo que tiene una zona de influencia importante, tanto Colinas como Altos del Valle, y en definitiva este trabajo que venimos realizando junto al vecinalismo, que surge a partir también un orden económico financiero que nos permite avanzar sobre obras, etapas y programas, siempre calzados desde el punto de vista económico, así que esto lo definimos como gestión comunitaria, desarrollo y progreso para cada uno de los barrios de la ciudad. En lo personal es muy importante, porque me remoto a cuando era concejal, recuerdo perfecto cuando estábamos en el despacho con Daniel y nos llega una ordenanza del Ejecutivo poniéndole nombre a través del Intendente a cada una de las casas, y nosotros hicimos una acción legislativa, convocamos en comisión al Consejo y hablamos con diferentes vecinos de la ciudad que querían tener la oportunidad de tener la posibilidad de estar en las casas como adjudicatarios. Instalamos por primera vez el sorteo, eso hizo un cambio en la política histórica, como se venía manejando tanto el tema de lotes como el tema de casas, que siempre fue de forma directa en nuestra ciudad. Recordemos Colinas, recordemos los inquilinos. Bueno, desde ese día creo que Carlos Pabonido empezó a surgir como idea de movimiento político y planteamos el sorteo y fue transparente y hubo mucha gente de Carlos Pabonido con las mismas posibilidades. Y después ya en la gestión, trabajamos muchísimo para que sea parte del ejido, eso nos imposibilitaba a nosotros, al no estar las 400 viviendas hasta ese momento, así era el barrio, no tenía nombre, que podamos hacer obra pública, ni siquiera podíamos avanzar con gestión del vecinalismo, no podíamos ni organizar el barrio, ni siquiera tenía nombre el barrio. Bueno, de a poco organizamos los vecinos, hicimos una ordenancia con interpretación amplia, lo cual le dio existencia al centro vecinal, y después la verdad, felicitar al centro vecinal, si bien lo destaco a Leo, que es el actual presidente, hubo mucha gente en los últimos 5 años que se movilizó y mucho, y el desafío se fue cumpliendo este año en muchas etapas, la gente votó y le pusieron nombre al barrio, trabajamos con el gobernador Esquiarete, hoy obtuvimos la ampliación del ejido, lo cual nos dio la posibilidad de avanzar con esta obra que va a cambiar para siempre la historia del ingreso a la ciudad, y de este barrio en particular, y bueno, una vez que ingresó al ejido municipal estos territorios, ya venimos trabajando con una ingeniería, como dijo Dani, de cuidar los recursos, de ahorrar, de entender que las empresas cuando se presentan, bajan los costos y tienen un gobierno que paga el corto plazo, eso tiene que ver porque Carlos Pagos tiene más de 30 o 35 obras, con diferentes empresas de la provincia del país que vienen a Carlos Pagos porque tienen credibilidad de gobierno y paga en tiempo y forma, y bueno, hicimos esta obra que es muy importante, es una de las mejores obras que va a tener la zona, recién lo escuchaba el Dani diciendo el montón de obras que tiene el sector oeste, conceptualmente, la verdad, en la salud, en la seguridad, lo que tiene que ver con las vías de comunicación internas, lo que tiene que ver con las vías de ingreso a la ciudad, equiparándolo con otros ingresos que tiene el ejido, y bueno, la verdad que esto es un desafío permanente, y Carlos Pagos lo más importante que tiene es el protagonista de la gente, qué buena gente que trabaja, que se mata para pagar los impuestos, y más en un momento especial del país, nosotros tenemos que demostrar la experiencia que tenemos, la capacidad de trabajo, lo que hace al lado de las instituciones intermedias, que cada vez realmente, no solamente están maduras, se han capacitado, tienen cada vez mayor responsabilidad, que exceden hasta el propio objeto social de las instituciones, porque eso ha sido nuestro trabajo, ¿no? Cuando toda la comunidad sabe más de lo que tiene que saber en lo propio, se empiezan a priorizar con mayor legitimidad las acciones del gobierno, y hoy en esta tercera etapa de gestión, seguramente los que los pasesos nos van a encontrar profundizando un mecanismo de trabajo que ha sido muy exitoso, y que habla de honestidad, habla de transparencia, habla de concepto de obra pública y de infraestructura social, turística, recreativa y sustentable.